Nada te quite levantar tus manos, que nada te quite glorificar la presencia de Dios en este día de hoy. Bendito sea, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos en este día, Señor. Que todo este pueblo te alado, que todo este pueblo te bendiga, que todo este pueblo te glorifique. No tenga miedo, levante esas manos, bendito sea Dios, y únete a la creación en este momento. Y únete a los ángeles, a los perubines y serafines, y únete a toda la tierra. Pero bendito sea mi Señor, que también con este bendito sea mi Señor, este día glorioso. Alaba y bendice la presencia del Padre, la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu Santo. Únete a nuestra madre la Virgen María, presente en este día de hoy. Oh, bendito el poder de Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos. Señor, te glorificamos en este día. Gloria, gloria. Hermano, alaba la presencia de Dios. Hermano, bendice la presencia de Dios. Que nada te quite bendecir, que nada te quite alabar, que nada te quite glorificar el que está más grande, el que es más grande, por encima de todos los grandes. Oh, bendito el poder de Dios, el que está vivo. Oh, bendito sea mi Señor. Aquí está tu pueblo que te alaba, Señor. Aquí está tu pueblo que te bendice, Señor. Aquí está tu pueblo que te glorifica en este glorioso día. Gloria, gloria, gloria. Hermano, alaba y no tenga miedo. Bendito sea mi Señor, que con esta alabanza se rompan las cadenas. Que con esta alabanza se rompan tantas cadenas en nuestra vida, en nuestros familiares. Que con esta alabanza el Señor vive tu enfermedad. Donde quiera que está tu enfermedad. Allá llegue la fuerza de Dios. Allá llegue la presencia de Dios. Que donde quiera que está esa enfermedad. Bendito sea mi Señor. Ay, sana, Señor. Libera, Señor. Rompe cadenas en este día de hoy, Señor. Donde esté esa enfermedad, Señor, llega. Oh, bendito el poder de Dios. Hermano, alaba y no tenga miedo. Que la presencia de Dios esté contigo. Gloria, gloria, gloria. Alaba y no tenga miedo. Alaba y no tenga miedo. Bendice y no tenga miedo. Que la presencia de Dios está aquí, entre nosotros en este día de hoy. Nos unimos a los ángeles. Nos unimos a los querubines. Oh, bendita madre de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Derrama tu presencia en esta mañana. Espíritu Santo. Llega donde está esa enfermedad. Levanta a ese que está enfermo. Sana a ese que está enfermo. Espíritu Santo. Paseate en este vehículo. Espíritu Santo. Rompe cadenas. Llega a la oscuridad más profunda de nuestra vida. Y ahí entra. Y ahí pon tu luz. Espíritu Santo en esta mañana. Gloria, gloria, gloria. Alaba y no tenga miedo. Alaba y no tenga miedo. Bendice y no tenga miedo. Que la fuerza de Dios está aquí. No tenga miedo. Presenta a tu familia. Presenta a tus hijos. Presenta a tu esposo. Presenta a tu esposa. Presenta a ese vecino. A ese con el pueblo en cual tú estás orando. Bendito Dios. Porque hoy es un día grande. Hoy es un domingo especial en nuestra vida. Bendito, 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 bendito. Alaba, alaba y no tenga miedo. Levante esas manos. Levante esas manos. Levante esas manos. Gloria, gloria. Sigue alabando. Sigue alabando. Sigue alabando. Sigue bendiciendo. Sigue glorificando la presencia de Dios. No tenga miedo. Que la fuerza de Dios está aquí. No tenga miedo. Me invito al poder de Dios. No tenga miedo. Señor, sigue llegando. Señor, sigue llegando. Señor, sigue entrando. Entra a nuestra vida, Señor. Entra a nuestra vida, Jesús. Gloria, 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 gloria. Santo Dios, Señor.